Ya nos trajeron el desayuno, miren, es una machaca con huevo, unos frijolitos y por acá nos trajeron unas tortillitas de maíz. Vamos a disfrutar de esta machaca sonorense. Y gente bonita, buenos días, nos encontramos en un lugar que se llama Santana. Estamos a prácticamente como una hora cuarenta, dos horas a paso muy moderado de Hermosillo. Vamos de regreso a casa, ya vamos a Baja California Sur después de pasar estos días tan padres acá en Hermosillo con la familia donde disfrutamos de esta noche buena. Pasamos Navidad acá y paramos a desayunar. Vamos a desayunar unos deliciosos huevitos con machaca, machaca sonorense. Les comparto un poco del viaje, muchas gracias por acompañarme en estas mini vacaciones por acá por Sonora. Aquí es donde vamos a desayunar, miren. Miren, fíjense el menú de desayunos o comidas que tienen aquí, miren. Con un clima muy fresco y lluvioso, venimos llegando al pueblo de Sonoyta. Vamos a cargar gasolina, comprar unos chuchulucos y a seguirle. Mi gente bonita, pues ahora sí, venimos llegando a San Felipe. Traemos doce horas de camino desde Hermosillo hasta acá. Les he grabado realmente muy poco porque hemos decidido parar lo menos que se pueda. Paramos, les mostré un poquito en la mañana a desayunar. Paramos a comer, ya no grabé porque comimos rápido y nos vinimos. Paramos, ahorita la próxima parada es Guerrero Negro y muy probable nos quedemos ahí a dormir. Buenos días mi gente bonita, andamos en Vizcaíno. Anoche ya no les grabé porque llegamos prácticamente como a las once a Guerrero Negro. Me estaba esperando mi dentista, me iba a recibir a la hora que pasara porque tenía ajuste y tenía que cambiarme de ligas y todo eso en los brackets. Entonces ya no les grabé. Dormimos en Guerrero, ahorita estamos en Vizcaíno. Un clima muy fresco, lluvioso. Vamos a desayunar aquí y nos vamos a casa. Les muestro llegando a casa para terminarles este video. Vamos a desayunar una orden de burritos antes de continuar con el camino. Miren, burritos de carne de cebrada, una ensaladita y un frijolito con queso. Después de varias horas de travesía por fin hemos llegado a nuestro destino. Hemos llegado a casa gracias a Dios a pasar lo que resta de las vacaciones. Nos encontramos un clima muy fresco, lluvioso, pero gracias a Dios estamos en casita. Pues esta es la ruta que hicimos desde Hermosillo, Sonora hasta casa. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en estas vacaciones al bello estado de Sonora, específicamente a Hermosillo. Muchas gracias mi gente bonita. Ya les estaré compartiendo algunos videos más estas vacaciones.